Hoy por hoy es una de las agrupaciones musicales más importantes y contagiosas de Puerto Rico y por supuesto, pertenece a la gran familia de First Medical, en breve, la historia. Los llamados Goldfish puertorriqueños reciben un importantísimo premio por las ejecutorias en el agua. La entrevista, más adelante. La paseadora en el municipio de Río Grande está de aniversario y solo FM News tiene todos los detalles de este lugar. Más y mejores servicios de First Medical para los hermanos dominicanos. Wilfrido Vargas les tiene un mensaje muy importante. ¡Mucha atención! Y First Medical, la Fundación Huellas de Salud, Islandwide, Hershey's y Kibler, llegan hasta las instalaciones del San Jorge Children's Hospital, en San Turce, para entregarles regalitos y dibujar enormes sonrisas en los rostros de los pacientes. Esto y mucho más en FM News. Saludos masivos, mis queridos y respetados amigos, y bienvenidos oficialmente a la presente edición de la revista informativa más compartida, comentada y humana que existe en la hermosa isla del encanto Puerto Rico. Lleva por nombre FM News. Y con toda la razón, pues es sinónimo de compromiso inquebrantable con los 78 municipios por igual, porque tiene muy bien puestos los oídos en el palpitar de cada necesidad y suscriptor de la empresa número uno familiar y netamente local, First Medical. En otras palabras, de la bandera de la salud absoluta de Puerto Rico y auspiciadora incondicional de todo lo que tiene que ver con la mejor calidad de vida. Hoy me encuentro transmitiendo desde la tan romántica histórica paseadora en el hermoso municipio de Río Grande. Y ya, con lo anterior en mente, a continuación, el mensaje motivador del día. La vida está llena de sorpresas. Algunas de ellas son muy agradables, otras no tanto así. Pero no sería vida lo que un día nos hizo reír, llorar y hoy no se pueda recordar con la satisfacción de lo tanto que nos hizo aprender, crecer y amar. Recuerda siempre hacer de tu vida la mejor composición. Que lo dice tu amigo Bosco. Y más adelante, en esta edición de FM News, los llamados goldfish puertorriqueños ganan otro importantísimo premio en la rama de la natación. Les doy todos los detalles en solo minutos. Entre tanto, es una de las agrupaciones más solicitadas en la Isla del Encanto y no es para menos, pues una vez se presentan ante el público. Inmediatamente se roban los aplausos y vítores de Reymundo y todo el mundo. ¿Algare Plena? Eso es lo de nosotros, poner la fiesta, la rumba, el party. First Medical, la bandera de la salud. El plan que te da más. Sugar Gay Yes. Yo lo llevo en el corazón, lo llevo en todo mi diario vivir, debido a que es mi sueño. Yo hace mucho en la vida descubrí que yo nací para hacer lo que hago, con nuestra música. Le ponemos ese toque urbano, le ponemos ese toque moderno, pero al final del día sigue siendo plena, música a nuestras raíces. Nosotros llevamos atado a la familia de First Medical, válgame Dios, te puedo decir como algunos más de casi 10 años y el grupo cumple 16. Y comenzamos como cualquier comparsa y grupito que llaman para resolver, para una actividad de promoción. Y nosotros somos de Arecibo. De igual manera, la base matriz de First Medical es un toado. La familia sale de allá. Y se auspicia mucho lo que son los equipos de baloncesto, de Arecibo, el equipo de béisbol doble A, los montañeses de un toado. Y en una de esas actividades de promoción es que nos llaman, mira, necesitamos que el grupito, así mismo el grupito venga y nos resuelva. Y así, poquito a poquito, seguimos trabajando, actividades, seguimos entrando en la familia de First Medical, realizando más actividades, ya con más formalidad, hasta llegar a hoy, que sabes que el jingle nuevo de First Medical lo realizó Algari Plena. Si nos retomamos a los orígenes de Algari Plena, nosotros comenzamos siendo el grupo de panas de High, que se reunió y comenzó a parrandear. Y venimos desde cero, somos un ejemplo que venimos desde cero, desde tocar por la tradición, luego tocar por la satisfacción, por vacilar, por ir a parrandear. Éramos un grupito de seis, una comparsa. Hoy en día, Algari Plena es una orquesta de 14 músicos que viajó a hacer el Día Nacional de la Salsa, que por el toque urbano también hizo el Guaya Guaya en Orlando, que se ha trepado en un sinnúmero de templetes en todo Puerto Rico. Vamos a presentar en estos momentos en pantalla una serie de imágenes que se grabaron recientemente, referentes, nada menos, que una participación que tuviste en una actividad que era una promesa de reyes. Cuéntame un poquito de esto que los amigos están viendo en pantalla. Esta es una actividad que yo me la llevé al corazón. Yo la estuve realizando el año pasado. Y es una actividad para la comunidad. Y yo vi reflejado a First Medical en esta actividad porque First Medical es la comunidad. Lo que tiene Fair Men U, nadie lo tiene. Nadie lo tiene. Lo que tienen los del gravy, nadie lo tiene. Algari Plena, gozala. Excelente trabajo. Nicole Torrens y Javier Ruiz Sánchez, los llamados goldfish puertorriqueños, y quienes son parte fundamental del Comité Olímpico de Puerto Rico, recibieron recientemente uno de los premios más importantes por sus ejecutorias en el agua. Veamos. Bueno, la premiación olímpica, escogen a dos atletas de natación. En la disciplina de natación, hay natación clavado, natación artística, y escogen a una dama y a un hombre de cualquier disciplina para darle el premio de atleta destacado del año. Bueno, a corto plazo nosotros vamos a ir en marzo a Canadá porque hay un sistema nuevo de natación artística que acaban de implementar ahora en el 2023 y queremos ver cómo están nuestras rutinas, cómo está este sistema. Luego de eso, a largo plazo, pues nosotros calificamos para los centroamericanos, así que a largo plazo quisiéramos, en verdad, caer en el medallero. Y los mundiales, se siente bien. Antes no se sentía muy bien porque es mucha carga, pero una vez uno sabe manejar la carga y sabe manejar, pues que no todo va a ser fácil. Es definitivamente algo bien maravilloso. Ahora mismo estamos trabajando bien fuerte para llegar a esa meta final que es centroamericana, porque eso es, en realidad eso es lo que a nosotros los latinos nos identifican en el deporte cuando vamos a competir y se siente bien optimista. Pues para mí es un honor poder cargar conmigo el nombre de Puerto Rico en vez de cargar mi propio nombre cuando yo compito. Muchas felicidades por tan excelente trabajo. Por séptimo año consecutivo, la asociación Hecho en Puerto Rico llevó a cabo el tan esperado torneo de golf en las instalaciones del Palmas Athletic Club en Palmas del Mar. Más de 250 socios disfrutaron hasta más no poder del deporte, gran camaradería y actividades de todo tipo. Vente cámara, vamos a cubrir todo lo que está pasando en este torneo de golf. Séptima edición de Hecho en Puerto Rico. No. Yo sé que tú andas con Omar, pero aquí vamos a cubrir entrevistas, todo lo que está jugando. ¡Pam! Cantazo. O sea, vamos a recopilar todo. ¿Está bien? No. Ok, está bien. Vamos a otro siguiente. Te voy a pagar el triple de lo que te pago Omar. ¡Yeah! Todo el mundo tiene su precio. ¡Acompáñenme! Este es el segundo evento que nosotros hacemos anual de recaudación de fondos. El torneo de golf es una manera que hemos diseñado para adquirir fondos de las empresas que ya están empresarialmente maduras y nos permite virarnos con esos fondos a atender y ayudar a los nuevos empresarios, a nuestros socios que son empresarios emergentes y a nuestros futuros socios. Y de esa manera invertimos en herramientas como mercadeo, como talleres, que reducen el desarrollo económico de las empresas, que al final del día es la semilla del próximo árbol que es el desarrollo económico del futuro del país. First Medical trae valor a la asociación a través de su plan médico, a través de toda su calidad de seres humanos, de empresas, de sus dueños y de toda la familia de First Medical. Bueno, nos quedan par de entrevistas y tengo que avanzar porque Omar no me roba el camarógrafo porque quiero obviamente hacer el recorrido completo y buscar a estas personas. Así que acompáñenme para ver quién es la próxima persona que logramos contactar de nuestros socios, nuestros partners de aquí de Hecho en Puerto Rico. Nuestro objetivo es que todas las empresas juntas aquí compartamos en este evento bien importante donde pueden hacer networking, pueden compartir, integrar y nosotros pues mirando siempre cómo podemos servir a ese segmento de las empresas medianas y pequeñas en Puerto Rico, que sabemos que es el futuro de Puerto Rico y de hecho les ayudamos no tan solo a que vendan, a que mecanen sus productos, sino que exporten, que sabemos que es un ingreso. ¡Eh, eh, eh! Mi cámara. ¡Ah, tu cámara! Está ahí. Son seis mil dólares. Háblanos un poquito de la historia tan maravillosa de La Paseadora. Pues Omar, saludos. Nosotros aquí comenzamos con mi papá para los años setenta. Eh, papi se inventó esto de La Paseadora. Como puedes ver es un bote reciclado, asientos de la ama. Él mismo lo hizo y estuvimos trabajando por muchos años hasta que luego estuvo cerrado y comenzamos otra vez en el dos mil diez y no hemos parado desde entonces. Pues mientras vamos navegando, aparte de ver toda esta belleza, pues te vamos a ir hablando de la fauna, flora, mitos, leyendas que tiene río, historia. O sea, es un viaje completo. Si lo ponemos en kilómetros, son nueve kilómetros, seis millas, aproximadamente hora y media. Este es uno de los pocos ríos que pueden ser navegables en Puerto Rico. Pues mira, Omar, este es el único río navegable, pero hay que aclarar que es por embarcaciones pequeñas. Claro. La boca, la desembocadura está abierta interrumpidamente toda la época del año. Hay otros ríos que se cierran. Este, ese detalle lo hace único navegable. Pues nosotros le vamos a ofrecer el viaje, le vamos a ir hablando historias de ríos, pero también es bueno que sepan que aquí no llega todo el mundo porque como único puede llegar es a través de un bote y no hay acceso. Así que prácticamente nosotros somos los únicos en todo el trayecto, aparte de una área que es del municipio, pero nosotros pues somos los únicos en tener este recorrido. Pero también al final, que es donde vamos a llegar, que es a la desembocadura, pues ahí tenemos algunas especies que están en peligro de extinción. Tenemos manatí, ahora viene la temporada de los tinglar, o sea que es, es una experiencia bien bonita. Definitivamente el paisaje, la atmósfera y el ambiente que uno respira aquí es de paz. ¿De qué día a qué día trabajan? ¿Cómo las personas pueden llegar aquí? Pues mira, trabajamos de jueves a domingo, horario 9, 11, 1 y 3, os pueden buscar en las redes sociales. Y Omar, el comentario de que se respira paz, pues no es para menos porque este es el Espíritu Santo. Así se llama nuestro río. Hola, mi nombre es Estrellita del Alba y estamos aquí en el Hospital San Jorge, ya mismo en un momentito. Por ahí viene Omar con todo lo que sucedió aquí. La comunidad de los hermanos dominicanos es de suma importancia para la gran familia de First Medical. Tanto es así que siempre la tiene presente en todos los servicios que ofrece. El músico Wilfrido Vargas opina al respecto. República Dominicana, gente dominicana, hermanos todos de Wilfrido Vargas, ¿qué es ser dominicano? Yo no sé si ustedes saben, pero yo sí sé. Mira, ser dominicano es una profesión, ser dominicano es una especialidad, ser dominicano es tener talento y ser dominicano es un orgullo, siéntase usted orgulloso de ser dominicano. Decenas de niños del San Jorge Children's Hospital en Santurce se sorprendieron con la inesperada visita del personal de First Medical, la Fundación Huellas de Salud, Island White y Kibler, y con toda la razón del mundo, pues estos llegaron a las instalaciones repletos de dulces y regalitos, los que entregaron cuarto por cuarto, así mismo con los corazones llenos de amor, fe, esperanza y mensajes positivos. Ah, pero eso no fue todo, pues también disfrutaron de las sanas ocurrencias de Melwin Cedeño, Akerly Cedeño, Peco, la barra de chocolates de Hershey's y por supuesto, el duende de Kibler. Nuestra empresa está basada precisamente en el amor a la comunidad, en el amor a nuestra gente y todo lo que hacemos del corazón. Y un día como hoy, el día del amor y la amistad, ¿verdad? Que es el día de los corazones, como dicen, pues qué mejor regalo que de nuestro corazón, al corazón de cada niño y de cada familia, entregarles un poco de alegría y este sentimiento de que estamos unidos en las buenas y en las malas. Que First Medical, la bandera de la salud, está presente por ello, no tan solo para proveerles el servicio de salud que necesitan en el momento indicado, sino cuando están en ese tratamiento, en ese momento, estamos atentos a su salud y estamos atentos a su sentir. Si bien es cierto que los niños que se encuentran en esta institución hospitalaria tienen sus diversas condiciones de salud, no hay mejor medicina que la que han recibido hoy, la recibida a través del corazón. Para nosotros es un honor recibir a la gran familia de First Medical. Nosotros organizamos una visita para nuestros pacientes pediátricos, donde ellos se desvuelvaron en atenciones con personajes, regalos para nuestros niños, dulces, alegrando así la estadía de nuestros pacientes que están hospitalizados. Mis queridos y respetados amigos, es así como finaliza la presente edición de la revista informativa más vista, compartida y comentada en todo Puerto Rico. Y no es para menos, pues se hace con amor, entrega, empatía, humanismo, respeto y profesionalismo, porque ustedes así se lo merecen. A nombre de la gran familia de First Medical, empresa netamente puertorriqueña y sumamente comprometida con la salud física y emocional del pueblo de Puerto Rico, les doy millones de gracias por el enorme respaldo a la propuesta noticiosa. Lo que tiene FM News, nadie lo tiene. Hasta la próxima.